y saludos chicos como han estado estamos aquí transmitiendo lo que es rice ahora en este día ya domingo con 10 minutos del primer día del domingo del primer mes de noviembre bueno se preguntarán por qué sigo retransmitiendo vídeos juegos que ya ya pasaron ya tienen un año casi que salieron y yo sigo retransmitiendo pues por la única sensación y motivo de que ya estamos en el mes de noviembre y si ustedes recuerdan hace un mes exactamente yo empecé a grabar porque sencillo ya estamos a un año de que se estrenó el xbox one entonces si es nostálgico para mí por eso les estoy retransmitiendo estos tres juegos que para mí han sido lo mejor lo mejor lo mejor que ha habido de xbox one obviamente si nos hace falta contar mucho lo que es titan fall que otro juego tenemos lo que es forza mother sport etcétera pero para mí los tres más importantes los más épicos se podría decir que rise of rom assassin's creed 4 black flag y pues último de racing 3 estos juegos acompañaron al xbox a su estreno el mes del 22 de noviembre del 2013 si no más recuerdo y todo este mes pues lo estamos dedicando a eso a poder este pues celebrar eso un año que ya tenemos con el xbox one y la verdad pues no me quejo han sido grandes cosas grandes videojuegos y seguimos con esto y el show tiene que comenzar ya sea por algún motivo que no les guste algunos otros porque mejor no les gusta el xbox one etcétera pero pues yo voy a seguir aquí grabando estos vídeos y espero y les guste como saben estamos retransmitiendo en vivo lo que es en twitch y pues ya próximamente en pocas horas yo subiré el vídeo youtube por si lo desean ver de nuevo o por si ustedes me siguen simplemente por youtube y no tienen touch aunque no se preocupen que es la misma mamada solamente que pues regrabada ahora bien que estamos haciendo en esto en este nivel es que ya pase todo al 100% se supone y pues qué vamos a hacer en esta vez vamos a un nivel donde nuestro protagonista marius tiene lo que es pues ya revivió como un zombie un puto zombie pero dicen que es un espíritu vengativo verdad a mí no me hacen una pinche engaño sé que es un puto zombie pues vamos a seguir con esto y espero les guste ya saben en las cinemáticas me quedo callado y a lo largo del juego seguiré hablando reseñando diciéndoles lo que pasará a continuación entonces vamos a empezar estoy aquí como pendejo en un como parquecito como que no me acuerdo muy bien de qué hacer pero pues me encanta este juego por los gráficos que te está ofreciendo la verdad para dónde era para dónde era alguien de los que están conectados viendo esta retrata de esta transmisión por favor que me digan por dónde que ya vi por dónde por cierto ya vamos a tener gelo y assassin's creed a esos putitos cuántos más no manches están tirando puro muerto ya está abierta de patas la violaron antes yo creo recuerden pueden seguirme por mis redes sociales carlostark arroba carlostark josephcstark por facebook qué más si no eres fan de los videojuegos si te etiquete en uno de mis vídeos lo lamento pero te seguiré etiquetando porque necesito que los vean si les gustaría algo más que un videojuego si les gustaría que hiciera es que eche si les gustaría que hiciera algo más créanme estoy dispuesto a hacer lo que sea lo que sea hay way to me pareciste lo perdiste forastero si no es como la recordaba verdad ya nada en roma es como antes de hecho por cierto soy un puto espartano yo sé que no es esparta pero para mí es un puto espartano no soy inculto solamente que me gusta decir que es un maldito espartano saber realmente los partanos eran diferentes pero me siento en esa época no eres tú ok no 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 No, no, no. ¿Ves, Marius? Los mayores enemigos no siempre acechan en tierras lejanas. ¿Quién eres? ¿Y por qué sucedió esto? ¡Mi padre era un héroe de Roma! Tu padre fue un gran general y un senador popular. Demasiado quizá. El emperador es un hombre mezquino. Y celoso. Tu padre vivía para servir a Roma. El emperador Nerón solo se sirve a sí mismo. Busca el poder por el poder. Se cree un dios. Un viento frío del norte susurró palabras envenenadas al oído del emperador. Tu padre y otros de ideas similares querían devolver Roma al pueblo. Entonces el emperador los mandó a asesinar. Después de todo, es lo que suelen hacer. Los despojos de su codicia se dividieron entre sus hijos, Basilio y Gómodo. Les concedió poderes y responsabilidades que no merecían. Roma está fallando a sus hijos, Marius. Tú eres una pieza vital en el juego del hombre. Y, como todos nosotros, tienes un papel que representar. Damocles. Espíritu de la venganza. El destino del imperio está en tus manos. Salva a Roma. Se veía estar de buena. Salva a ellos. Eso es lo que conocemos como un burdel o un table a nuestra época. Salva a Roma. Salva a Roma. Necesitaba entrar en el torneo del emperador. Solo uno podía ayudarme. De modo que le hice una visita. ¿Tambocles? Vine por el torneo. Eres gladiador. Oh, la armadura pítica es un buen toque. La verdad es que me impresionó. Solo los mejores luchadores participan en el torneo. Veamos si peleas tan bien. ¿Cómo vistes? O sea, ya que hora les dijo. Bajen la pinche esfinge o qué. No es. Pero va, yo me rifo con quien sea. Vamos, putos. Órale, órale. Se me abre. Ay, se me abre, se me abre. Se me abre. Puedo, sí puedo. Pero ahorita. Ah, toma, maldito. Tú, ¿por qué me das por la espalda? Maldito marica. Otro hijo. Aprende. En la garganta, putin. No, ¿pa' dónde? Nunca me vas a ganar, maldito. Estos güeyes son bien castrosos. ¿Cuántos van a traer? No, 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 no. Mira, otra atacándome, pero de él. Hasta quiero enojarme, así, bien machín, bien. Bien todo, hoy, casi nadie me mata. Ah, como la travesa el casco. Toma, toma. Ah, les apuntó a la sangre. Este juego es muy violento. No me esperaba, es. Creo que mi hermano cómodo Y que atiene a un contendiente. Bravo. Estaba mejorando. Siguiente acto. Un campeón de la arena De este batal. Los tiros. Uy. Mira, ahí me dejo ahí con pendejos Para que me de... Toma, putin. Toma. No me lo desesquives. Ahí este cabrón, ¿no? Ah, tu escudo me la pera, ¿qué? Ah, idiota, me hiciste fallar. Toma. La apéndice. Ah, esto es muy verde por tu escudo, ¿eh? Ah, como jodes. Tú no juegas. Tú no juegas. Ah, toma. Ah, me siento todo un espartano. Bueno, todo un romano. Para que no se quejen. Que digan. Ay, este güey no sabe qué es eso. Y que la fregada. Tranquilo, señores. Para los que se quejan de eso, es solamente un videojuego, un video. Se va peleando y todavía ni siquiera sé. Ah, ya se vino bien Hulk, ahora sí. Vas, ahí vas. Toma. Vean, así. Bien enojado. Fa, 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 fa. Nadie lo puede vencer. Toma. Maldito. Para los que no sepan, Damocles, que soy yo. Bueno, que se vistió de Damocles. Según es un espíritu vengativo. Que solamente quiere matar a las personas que lo traicionaron al momento de dejarlo en combate. Ah, solito. Ah. Osputin. Güey, esto se menea. Parece más arena de Yu-Gi-Oh! Pokémon aquí esto. ¿Contra quién? Ah, ya. No lo pierdas. No lo pierdas. Transformaste la muerte en un arte. Sin embargo, yo me expreso de modos distintos. Aquí puedes ver parte de mi trabajo más reciente. Acabo de dar los toques finales. Es para mi padre, el emperador. Es una pieza asombrosa, si se me permite. Y oculta una sorpresa. Un compartimiento en la cabeza que le hace llorar el mejor vino blanco para simbolizar su amor por el imperio. Aunque podría llorar otras cosas. ¿Cualquiera? Por puto, lo van a matar. Generalmente va a caer en una charola donde va a juntar su sangre. Mira, típico. Me muero en una charola. Enfrente de una charola. Sí. Sangre. Mucha sangre. Montañas grises arrastran el Senado. Las calles. Las calles de Roma se van a teñir de rojo. El rojo de la sangre. Uy, qué miedo. Uy, eso suena muy tentador. Échatela. No, o sea, córtale. Muestrale tu sable. Tamocles. 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 Tamocles va a ser abatido por el gran general Marius. Este general va a ser abatido por Tamocles. Pero el emperador Nerón solo puede morir por su propia espada. No puedes matarlo. O sea, ya llenó la charolilla. Vamos a meterla al maldito cabeza llorona. Bueno, pues vamos a empezar ya. Con el torneo mundial. Mijo, esto está bien largo. A ver. Bueno, se habla. O sea, yo viene bien pinche fregón. Voy con todo, ¿eh? Vamos a ir. Ahí también siento todo bien pinche. Goku. O sea, no me tapen mi escena gloriosa. Ya me perdí. ¿Dónde estoy? Ah, estoy ahí. Ven. Por su culpa. Putitos. Oh, qué adrenalina. Ah. Mis preciosos. Mames, qué impresión estar ahí en la vida real. Qué nervios. Yo creo que no hubiera servido para esta época. Un salvajismo. Ahí voy como pendejo. Ahí vamos todos. Órale, órale. Ay, este puto me llegó por detrás. Toma. Por asustarme. Ah. Ya. Toma. Toma. Putito. Oh, no. Mejor voy contra estos pequeñines. Vengan pa' acá, pequeñines. Ahí va este gato. ¡Ah! Dame sangre, dame sangre. Muere. Ah, otra vez. Bota el puto brazo. Ah. ¿A qué me pegas bien? Entiendo. No despejen la playa, caminadores. Despejen la playa. No te vayas a el mar. Muere. Murió el putito. Ah. Estas escenas bien dramáticas. Porque tú también. Órale. Hijo de. Tú. Pinche. Mother. Fucker. 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 Toma. Fucker. Un gladiador ya. Más que. Denzel Washington. Ah. 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 Me encanta esto. Muere. Muere. Ah. Me equivoqué. No me importa. Ahógate. 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 Ah, puto. Ahógate. Y la última. Bah. Todos se quedan mirando con pendejos. En la cabeza se le hubieras dado. En la cabeza se le hubieras dado. En las atestadas playas de Tover, el victorioso cómodo cayó con todo su magnífico poder sobre el fuerte traicionero. Ah, aquí había como una lanza así. Aquí está. Aquí está. No, ya se abrió una puerta y genie. ¿Es un único pendejo que viene detrás? No, ya se le hubieras. No, ya se le hubiera. Síganme. No sean cobardes. Ya que, vámonos. Nada más nosotros. ¿Qué dicen? Nos enojamos así bien pinche Ah sí, ahora yo me toca enojar ¡Fa! ¡Fa! ¡Toma! ¡Fa! ¡Fa! ¡Puto! ¡Toma! 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 ¿Qué? ¡No! ¡Ni madres! ¡Fa! ¡Chuta a mí! ¡Rápido! ¡Fa! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Mango! ¡Fa! ¡Vámonos! ¡Uuuh! ¡Gané! ¡Uuuh! ¡Ups! ¿Para dónde? ¡Ah! ¡Para acá! ¡Creo! ¡Para dónde llego! ¡Va a tomar la antorcha! ¡Gané! ¡Ganamos! ¡Gané! 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 prácticamente lo que estamos haciendo es un resumen de lo que fueron los primeros capítulos del juego eso es lo que me choca estar repitiendo cosas pero bueno toma que? 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 que falle ni que nada te corto tu brazo te doy en la yugular y te noqueo es la manera más rápida de morir los perversos britones enviaron a sus mejores guerreros que llegaron que podrían detener al lindo mar lejos guerreros asesinos y salvagos como nunca se llaman la verdad no quiero durar mucho en este video así que vamos a terminarlos así en un golpe recuerden les gustan mis videos por favor manita arriba desde donde lo estén viendo es más si tienen alguna duda alguna sugerencia comentario quieren que hagamos sketches que hagan lo que hacemos normalmente todos quieren que comente algo quieren escuchar mis motivos entonces lo que ustedes quieran pueden venir a comentarles si ustedes desean no se tal vez también uno puede venir a verlos un personaje muy querido todos sabían quién era porque tampoco sé quién fue o pues unos niños de un comercial para pañales ustedes saben aunque mi voz suena rara me han podido ver en otros lugares obviamente un bebé aquí así como que no sonaría muy bonito que estuviera transmitiendo estas cosas barbaicas pero podemos ponerle cosas infantiles ustedes dicen me quedaría que para la próxima transmisión estaría un enemigo así así hablándoles de algo tan bonito obvio si ustedes lo desean estoy loco y esperenme que me está madrando este bebé por estar hablando este pendejo espera ya me desconcentraste ya te maté si o sea hay que distinguir voces la voz de la viñita y la voz del verde ustedes dicen si quieren que haga una voz vamos a hacer el reto si puedo comentarlo como la voz de un ogro de un bebé de una niña de un depravado el depravado no les va a gustar les va a dar miedo hasta el güey este güey la hormona del este güey cuando se envaya a hacer tu tarea y la hormona este güey no das nada ay güey no manches todo lo que hace el dinero hasta los videojuegos hace que ay vete a la barca de tu general cómodo no hace nada estos nivecos ni todos pueden contra mi estos putos golpes de niña ni lo siento me intimidas aviéntalo gané tujeta 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 en tujeta bueno vamos a ver güey 13 putitos este güey es bien puto para para hasta hasta su papá sabe que es un mamá la última vez me costó trabajo a ver si ahorita no empieza igual de castroso su salvador su salvador aquilo confieso que estoy más que preocupado ¿a qué se debe emperador? mi padre ese Damocles lleva todo el día luchando como un león y sigue bien fuerte no tema por su hijo no tema por su hijo no tema por su misera vida no tema por su misera vida no tema por su misera vida apuesta apuesta una fortuna por él hasta pendejo ese güey su salvador su Dios dices que proteges a Roma ¿Quién va a protegerte de mí? ah te cayó vas a derrotar a este putín toma puto si lo mato si lo mato a tu mamá ahí va ahí va de puto respira la última poca nada es putrida yo te maldigo hijo de puta acaso no soy el más grandioso silencio silencio vamos Damocles cobra tu venganza aquí necio yo soy cómodo yo soy cómodo soy cómodo el espectáculo terminó para ti Damocles ahí lo luego se ve paren obviamente es ese güey pero hay que evitarlo no me acuerdo si puede enojarme aquí a ver me parece que no prueba otra vez es bien pinche obvio porque se queda hasta atrás el cobarde va muere ya me carlea este maldito mira tengo miedo ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No me dejo ganar por nadie! ¡Ah, maldito! ¡Pinche tramposo el cabrón! ¡Vamos por él! ¡Ah, no me manches! ¡Mátalo! ¡Eso es todo, Damocles! ¡Fuerense, bueno! Tomás, putín Ni así el puto va a poder ¡Eso, puto! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Toma aliento por última vez, Comodo ¡Ahorita está difícil ya! ¡Altimo! ¡Ya no me deja atacar! ¡Es lo que me preocupa! ¡Ya no me deja atacar! ¡No me deja atacar! Uy, pobrecito Yo soy Damocles Soy la venganza Eres el siguiente ¡Mátalo! ¡Mátalo! Bueno, me voy a despedir de este video Espero y les haya gustado Mi nombre es Carlos Solo conocía un hombre capaz de luchar así O si ustedes lo prefieren, Carlos Stark Los dejo con esta cinemática Hasta luego